muy buenas gente sean bienvenidos yo soy su amigo vídeo estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y en este caso del evento de tiro con arco vale vamos a empezar el segundo evento a ver cuánto nos pide y a ver si logramos sacarlo vale son los mismos empezar vale me imagino que lo máximo deben ser 3000 puntos supongo vamos a ver cómo nos va vale vale aquí 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 aquí, 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 Rompemos ahí Vale, me quitaron unos puntos por ahí Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, pero en todo, ¿no? ¿4.200? Sí, me parece bien bueno chicos está el evento y les gustaría que se sacara más puntuación que lo dicen en los comentarios si no pues simplemente con un like un comentar y un me gusta es suficiente vale suscríbanse comenten compartan y nos vemos hasta el próximo evento cuídense y